Bienvenidos a esta presentación para el segundo Congreso Social de Innovación Educativa y Docente. Alfredo Sánchez Alberque y yo, Gloria Nemone, vamos a presentar los resultados obtenidos mediante la evaluación con lúbricas en Matemática y Estadística. ¿Pero por qué la introducción de este nuevo sistema de evaluación? Pues primero, por la necesidad de responder al nuevo impulso dado por el Espacio Europeo de Educación Superior que pretende implementar un nuevo modelo educativo, en el cual el aprendizaje basado en competencias ostende un papel fundamental. Y esto ha supuesto también volver a plantear la manera en la cual se evalúan los resultados de aprendizaje de 8 alumnos. Entre los instrumentos de evaluación, las rúbricas han ido tomando un rol cada vez más preponderante, al ser ellas mismas una actividad de aprendizaje. El otro motivo es para intentar solucionar los problemas que surgen de la evaluación tradicional en matemáticos. Aquí los exámenes son de tipo desarrollo y son más difíciles de evaluar que los exámenes de tipo test, por ejemplo. En esos exámenes se otorga un peso a cada ejercicio que no siempre se corresponde con la importancia de los aspectos evaluados en el ejercicio. Un mismo ítem se puntúa en algunos casos repetidas veces. En asignatura de varios profesores, además, es necesario consensuar los criterios de calificación para cada examen. Y, a pesar de que se usen los criterios de corrección compartidos, en algunos aspectos queda bastante margen para la subjetividad. El alumno, además, no sabría a priori cómo se le va a evaluar y esto puede provocar, tal vez, incertidumbre y ansiedad. El resultado de la evaluación, finalmente, suele ser una nota, pero no es habitual pasar al estudiante la corrección para que tome conceso de su fallo, salvo si hace la revisión del examen. Pasamos, entonces, a ver más en detalle qué es una rúbrica. Una rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una tabla de doble entrada, con los siguientes elementos. Unos ítem, con los aspectos de evaluar, una escala de logros, con los niveles de desempeño y los descriptores de logro, con la descripción del desempeño asociada a cada nivel de la escala de logro. A pesar de que esta herramienta se conoce desde hace años, solo recientemente se ha empezado a usar en el ámbito universitario para la evaluación de disciplina científico-técnica y, en particular, en materias de matemática y estadística. Pasamos a ver cómo se hizo la rúbrica. Se diseñó una rúbrica general para todos los contenidos de las asignaturas, con ítems generados a partir de los resultados de aprendizajes esperados. Los ítems se discompusieron hasta llegar a un nivel atómico, entre comillas, de manera que fuesen lo más exhaustivo posibles, que no dejasen espacio a la subjetividad y que fueran medibles, dando un peso a cada ítem en función de su importancia en la consecución de los resultados de aprendizaje. A cada ítem fueron asignados tres niveles de la escala de logro, 0 no conseguido, 0,5 parcialmente conseguido y 1 conseguido. Aquí tenemos la rúbrica que se generó para la asignatura de estadística aplicada a la ciencia de la salud de segundo de fisioterapia, donde podemos ver los temas de la asignatura y todos los ítems que se generaron para cada tema. Aquí podemos verlos de manera más específica, con su peso, hasta cubrir todos los resultados de aprendizajes esperados en nuestra asignatura. Y aquí tenemos una hoja de ejemplo con los alumnos anonimizados, los ítems, el peso y el nivel de logro que cada estudiante obtuvo en cada ítem. Ahora pasamos a ver tanto las ventajas como las desventajas de la rúbrica. La principal ventaja de la rúbrica es que pone el foco en la consecución de los resultados de aprendizaje. Reduce la subjetividad en la evaluación, hay una mayor transparencia para el alumno y al mismo tiempo proporciona un feedback más inmediato, pudiendo el alumno identificar más claramente los logros y las dificultades, retroalimentando de esta manera el proceso de aprendizaje. También encontramos algunos inconvenientes, como por ejemplo que requiere consensuar los pesos de los ítems, aunque esto sería solo a principio de curso y que cada examen requiere su propia rúbrica. Para suscribir esos inconvenientes y facilitar el uso de la rúbrica entre profesores, se desarrolló una aplicación web que os describirá mi compañero Alfredo Sánchez Alberto. Bien, a continuación yo voy a introducir brevemente la aplicación que hemos desarrollado para el uso de rúbricas. La aplicación está disponible en este enlace y está implementada en R. Entre las principales utilidades de la aplicación está la creación de rúbricas de exámenes concretos a partir del banco de ítems de la asignatura, la creación de plantillas de corrección para los exámenes a partir de los ficheros de alumnos que se pueden descargar de Blackboard, el cálculo de notas a partir de la plantilla de corrección una vez que se ha rellenado, también permite obtener un resumen estadístico de las notas de un examen y finalmente la generación de informes de corrección particularizados para cada alumno. Bien, con un navegador web podemos acceder a la dirección anterior y esta es la interfaz que vamos a ver de la aplicación. En cada uno de los menús tenemos una de las utilidades, en el primer menú tenemos el menú de creación de la rúbrica, tenemos que poner un nombre al examen y seleccionar el fichero, un fichero CSV que contenga el banco de ítems de evaluables en la asignatura, por ejemplo para estadística. Una vez hemos cargado los ítems evaluables, están organizados por temas, para seleccionar los ítems de un examen en particular, los ítems que vamos a evaluar un examen en concreto, basta con hacer clic sobre los ítems, vamos seleccionando los ítems y como se ve, a medida que vamos seleccionando los ítems, aquí aparece una tabla con el peso acumulado de los ítems seleccionados hasta el momento. Una vez hemos terminado de seleccionar los ítems, podemos descargar la rúbrica o podemos ir al menú de alumnos donde podemos cargar el fichero de alumnos que genera Blackboard con el listado de los alumnos Una vez que tenemos ya los alumnos cargados, podemos generar la plantilla para la corrección del examen. La plantilla que se genera es un fichero CSV que puede abrirse con Excel y es básicamente pues, como podéis ver, una tabla en la que en las filas aparecen los alumnos y en las columnas aparecen los ítems evaluables junto a sus pesos. Iríamos rellenando, a medida que vayamos corrigiendo el examen de cada alumno, el nivel de logro de cada uno de los ítems y una vez que hemos completado esta plantilla de corrección, podríamos pasar ya al menú de corrección donde podemos subir ese fichero CSV que contiene ya las correcciones. Las correcciones ya se cargarían y a partir de aquí podemos generar en el siguiente menú las notas de cada alumno en este examen. Estas notas se pueden descargar de nuevo en un fichero CSV que directamente se puede subir ya al centro de calificaciones de Blackboard. Por otro lado tenemos también en el siguiente menú un resumen estadístico de las notas que muestra un pequeño histograma con la distribución de notas y también los estadísticos descriptivos principales. Y finalmente, quizá lo más interesante es que puede generar un informe para cada uno de los alumnos, para la corrección de cada uno de los alumnos, donde aparecen todos los ítems evaluables, el peso, si el alumno lo ha conseguido o no y los puntos que ha obtenido en cada uno de los ítems. Aquí tiene la nota final del examen y al final también muestra un pequeño diagrama de cajas donde el alumno puede ver dónde se ubica en relación al resto de estudiantes. Estos informes se pueden descargar y después se pueden enviar por correo electrónico a cada uno de los alumnos. Bueno, básicamente estas son las principales utilidades de la aplicación. Lo he contado muy rápido, pero esta aplicación está disponible para cualquiera que quiera utilizarla, así que no dudéis en preguntarnos si os interesa. Bueno, básicamente esto ha sido todo. Esperamos que os haya resultado de interés. Gracias y hasta la próxima. Gracias.